Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sí, ya sé, se imaginan un video espectacular Un tema tremendo conmigo cantando Pero no, no es así Les vengo aquí a adelantar el invierno Que acá en Argentina es el 21 de junio ¿Pero qué dice? ¿Qué dice este pibe? Y no lo ven en ningún lado ¿Quién sos? En Argentina ¿Qué pensás? Que te ven en Afganistán Por lo tanto, voy a hacer las ventajas y desventajas De el invierno Para adelantarnos, por supuesto Así que comencemos con lo malo Y después lo bueno Comencemos con las desventajas La primera desventaja, en mi opinión Es que la gente se guarda en la casa Queda en la casa, se encierra Por ahí va a hacer unas compras La compra al mes Y después entra a la casa y no sale más Y a mí me encanta ver movimiento Es lo que más me gusta Ver gente, estar... O sea, lo que es mucho ciudad Me encanta esta parte de ciudad Me gusta La segunda ventaja Y casi siempre pasa, ¿no? Que por ahí como que aumentás un par de kilos más Y bueno, obviamente si vas al gimnasio Pues las bajás Pero si no vas al gimnasio Te vís engordando, ¿no? Porque comes mucho más Porque necesitas más calorías Para que el cuerpo se mantenga mejor Para soportar el frío, ¿no? Después está la clásica La que se enferman Ya sé que seguramente alguien va a decir No, pero yo no me enfermo nunca Sí Hay gente que se enferma Y por, no sé Un 60% de la Argentina Se enferma con el invierno Y bueno, es un clásico Está todos tosiendo O estornudando Es clásico Y referido a esto Quiero contarles una pequeña anécdota Que si quieren pueden levantar 20 segunditos o más Que fue algo muy extraño Creo que lo más extraño Que me pasó en el año Sí Que ya sé que van a decir Sí Al todos nos sacamos un moco alguna vez La verdad que yo prefiero Usar esto Usar los pañuelitos Eli Ya saben la marca cuál es No la puedo mostrar completa Por eso la ataché Ay, Dios Nadie pude comprarse pañuelitos O sea, era un pibe de 13, 14 años En el colectivo Es simple, es claro Estaba en el colectivo Lo veo que hace así Hace Así Se tapa Y mete todo el dedo Se saca un moco Y después hace Se corre Y lo pone en el asiento Lo pega en el asiento Después Yo me voy a sentar más atrás Y veo una pobre señora Que se sube Y se sienta Y seguramente se le habrá pegado el moco En el pantalón Lo peor Lo que me está pasando a mí Y lo que le debe pasar a mucha gente La gente que va a trabajar O va a la escuela Levantarse a la mañana ¿Qué problema? El frío Las pocas ganas De ir a laburar O de ir a estudiar Cualquiera de esas Ay Por eso no llega nunca más El fin de semana La quinta de ventaja Para mí Clara No puedo estar afuera Con la naturaleza Jugando al furbito Con mis amigos Porque o llueve O bueno Si estás en un lugar Como el que estoy Neva Nieva Y es No sé Es como Llega un momento Que bueno Está bien Que llueva un día Dos Tres Cuatro ya no Cuatro ya no Pero no Llueve siete días La ventaja Es para mí Bastante importante Se me reseca mucho la cara Y yo que encima Soy de piel seca Yo no soy De piel grasosa Se me seca mucho Y me tengo que estar Poniendo crema Porque de verdad Es muy molesto Le juro Que para mí es muy molesto No es que me esté Haciendo metrosexual Pero me molesta mucho Se me irritan los labios A veces No sé Y es molesto Por último Vamos con las ventajas La primera ventaja Y para mí Bastante buena Es que no sufres El calor del verano Y es genial eso Genial No sé si a la gente Le gustará más el verano O el invierno Pero me encanta Que me pueda poner más variedad Como segunda ventaja Que me encanta Que ponerme más variedad de ropa Ponerme lo que quiero Me puedo poner una camisa Y no estoy transpirándola Una de las cositas Más lindas ¿No? Que podés ver Series Películas Novelas Lo que sea Jugar a la Play Estar encerrado ahí Y decir Bueno Si alguien Por ahí un poco de vagancia Sí Es un poco de vagancia Pero es muy lindo Estar ahí Tapadito así Jugando a la Play Estar mirando una serie Te mirás Siete temporadas En un día Y dije Tremendo Me encanta Pero para mí Como cuarta ventaja Es tomar O comer Las cosas calentitas Y la En mi caso Que me prepare mi abuela No No lo puedo creer Cuando me traen el guiso O Videos con tuco Lo que sea Cosas calientes Y puedo tomar una chocolatada Está muy bueno La verdad que Es muy lindo También el invierno Por supuesto Las famosas Y lindas Relajadoras Descontracturantes Vacaciones de invierno Que si bien No son tan largas En algunos lugares Duran dos En otros lugares Duran tres semanas Pero la verdad Que es muy linda Que te puedas relajar Casi en la mitad del año O pasando la mitad del año Estés un poco más relajado Y después vuelvas al ritmo Está bien Uno se tiene que volver a acostumbrar Pero La verdad que es lindo No ir todo de golpe Y después Bueno Ya llegan Después las de verano Bueno Y para mi La última Y una de las mejores ventajas Es poder dormir Tapado Dormis tranquilo Te pones todas las frazadas Que quieras Y no pasa nada En cambio En el verano Estás con una remerita Una musculosa Por ahí O en cuero Te pones por ahí Una sábana En los pies Ahí Por las dudas Que decís Por ahí Que hay algo No sé De frío De la nada De la noche Viste Que por ahí Se pone un poquito frío En el verano De vez en cuando De vez en cuando Y no No lo soporto así Porque no Nunca viene Esa parte De invierno Veranal Y bueno Ese fue el video De hoy Mañana Subo video nuevo También Así que Estén atentos Estén atentos Que también Lo voy a anunciar En todas mis redes sociales Que están En la descripción Por favor Si te gustó el video Por favor Dale like Que ayuda bastante Si llegamos A 400 millones De like Les prometo Ir a subirme Hasta el obelisco Ir a Buenos Aires Subirme al obelisco Y tirarme en paracaídas No mejor no Por las dudas Así que bueno Les voy a enviar Un regalo Al primero Que cuando termine el video Se suscriba al canal Le voy a enviar un regalo A su casa A nombre mío Pero como castigo Por no haber sido el primero Te vas a tener que mantener Suscrito Para toda tu vida Para finalizar el video Les quiero decir Que bueno Esto fue Más Opiniones mías Que pueden Ustedes considerarlas Correctas O incorrectas Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Chau Suscríbanse Y no olviden De compartir el video Chau Es Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una barra que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ